Bienvenidos a todos ustedes que me están invitando, bienvenidos por los extraños y en esa noche con el aplauso de todos ustedes, recibamos al comité jurídico para mejoras. ¿Por qué me dejaste llorando? 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 Vamos a escuchar esas hermosas melodías, esas hermosas voces de estas señoritas, señores que están bailando y arribando a este escenario principal, el comité jurídico de lo mejor es el barrio María Dolores, en esta noche, que se va llenando la vista madre, esto es una gran manifestación ancestral, la gran emoción, la gran emoción, la gran emoción, los milenios de todo. Y cómo se baila, cómo se goza, y cómo se toma. Ahí va la referida alcaldesa, ahí va a bailar, ahí va a trabajar. Y pagarán riesgo también. ¿Por qué me dejaste llorando? ¿Por qué me dejaste sufriendo? ¿Por qué me dejaste llorando? ¿Por qué me dejaste llorando? Las cervecitas tomaré Por esa linda muchachita Las cervecitas tomaré Por esa linda muchachita Y que viva San Perro Que viva María Dolores Eso Ustedes en vez de que causan dolor, causan alegría. ¡Uh! 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 Brasar echa a nuestro compañero, licenciado Alejandro Cabasiano, nuestro querido concejal, Véngase por acá. Para que haga la entrega de un presente A nuestros queridos amigos deollo María Dolores で Ditahuprenda ¡Muchas queridas madridas, latina Pauja regresó! ¡Eso! ¡Ella es nuestra madrina de fiesta! ¡Y así baila, así goza! ¿Dónde está la gente de Quinto? ¿Y cómo se baila? ¡Sí! ¡Muchas queridas madridas, latina Pauja regresó! ¡Muchas queridas madridas, latina Pauja regresó! ¡Muchas queridas alcaldesa, la ingeniera Verón de Sánchez Pérdela! ¡Muchas queridas madridas, latina Pauja regresó! ¡Muchísimas gracias! ¡Vaya, vaya ya guiando la puerta de la salida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas queridas madridas, latina Pauja regresó! ¡Muchas queridas madridas, latina Pauja regresó! Adiós feliz, te quiero decir, te adoro decir, te adoro decir, te adoro decir. ¡Agrupación de Fuerzas que se hace presente esta noche! ¡Corazos aflosos! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Al centro, al centro! ¡La gopa de todo! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Al centro, al centro! ¡Salud! ¡La gopa de todo! ¡Te quiero, dice! ¡Te adoro, dice! ¡Pero más tarde! ¡A Dios me dice! ¡Te quiero, dice! ¡Te adoro, dice! ¡Pero más tarde! ¡A Dios me dice! ¡Eh, eh, eh! ¡Así! 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 ¡A la mano se está matando! ¡A la bombita! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!